La Obediencia Filial Me ha dicho usted que huya de los hombres, y yo les he huido. Sólo, a las veces cuando el sol se hunde, converso con Rogelio en el camino. ¿Sí? ¿Qué te dice? Que me quiere mucho. Yo a Naditica le digo. Y luego, añade un apretón de manos, o me da en el cachete algún besito. Está bueno, con que todo eso te hace ese lambío. A pajarear no vuelvas a la rosa, porque estás, hija de mi alma, en un peligro. Fue así siempre el hombre. De panela se untan el hocico, y a las pendejas como tú las engañan para llevar las mancitas al precipicio. Mamá, caray, no en brome, ese muchacho tiene sus labios limpios. Y si viene en mi junta, me alza en peso, cuando muy barrialoso está el camino. Esas son sus artimañas. De muchacha me sucedió lo mismo. Echa a tu flor, mi hijita, cuatro nudos y no olvidas jamás lo que te he dicho. Al otro día, muy por la mañana, hizo la chica un lío. El sol, muy lejos, la topó sin flores entre los tiernos brazos del peligro. En ninguna ocasión consejos de viejas más que en esta ha servido. Cuando pica el amor los pechos jóvenes, se acaba la obediencia de los hijos. La obediencia filial. Me ha dicho usted que lluega de los hombres, y yo les he lluido. Solo a las veces cuando el sol se yunde con besos con los hielos en el camino. Si, que te dice, que me quiere mucho. Yo no hay tica de herido. Y luego, añade un apertón de mano, comerá en el cachete algún besito. Está bueno. Con que todo eso te jace ese blandío. Apajar ya no huerbas a rosa, porque estás mi hija y mi arma en un peligro. Fue así nacempre el hombre. De panela se juntan el jocico, y a la pendeja como tú la engañan, pa' llevar la mansita al precipicio. Mamá, varay. No en brome, ese muchacho tiene su labio limpio. Y si bien en mi junta, me arrasa en peso, cuando muy barrialoso está el camino. Esas son su artimañas. De muchacha me sucedió lo mismo. Echa tu flor, mi hijita, cuatro ñuros. Y no olvides jamás lo que te he dicho. Al otro día, muy por la mañana, pisó la chica un lío. El sol, muy lejos, la topó sin flores, entre los tiernos brazos de arpebilla. En ninguna ocasión consejo y viejas más que en esta han servido. Cuando pícara mojo, o pecho joven, sacaba la obediencia de los hijos. Gracias. Gracias. Gracias.